¡Vamos a salvar a mis hermanos! En el caso de Michelle Ivey, una treintañera de Michigan, quien es toda una devota de estos mutantes, que no solo se ha conformado con tener una amplia colección de juguetes, sino que no ha parado hasta tener los trajes completos de las tortugas que aparecieron en la película de los 90. Y eso no es todo. Dice ser tan, pero tan fan, que está bajo el estricto régimen alimenticio de las tortugas ninja. Eso quiere decir pizza todos los días, pero quema sus respectivas calorías, invirtiendo a la fecha más de 5.000 dólares en clases de karate para ser una verdadera ninja. Pero no hay necesidad de ir tan lejos para conocer a un fan extremo, pues dentro de nuestras fronteras, a la vuelta nomás, también tenemos a un verdadero fanático de Donatello, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Aquí te lo presentamos. Hola, mi nombre es Luis Oriundo. Soy fanático extremo de tortugas ninja. La colección la inicié recientemente, bueno, relativamente. Son cinco años aproximadamente. Todo empezó cuando pude ver juguetes de colección que vendían en la vía pública, ¿no? Y me llamó la atención ver un Leonardo. Después de bastantes años de volver a ver ese juguete me entusiasmó. Y bueno, lo adquirí. Iba a casa y, como lo vi solo, traté de encontrar a los otros tres, a Miguel Ángel, a Rafael y a Donatello. Yo colecciono las figuras antiguas, en realidad. No pensaba en coleccionar las modernas, pero, por ejemplo, ha salido una nueva serie, las tortugas ninja, la cual me gustó en realidad. Por eso, pues, también les he agregado a mi colección. Ahora, con la nueva película, pasa igual. Ya fui a verla, me gustó. Yo traje ya las nuevas figuras y estoy pensando en traer las demás que están saliendo. Como todo coleccionista hay que tener bastante paciencia. Lo complicado es conseguir las cosas de los años 80, inicio de los 90. Por ejemplo, ¿no? Completar el auto de las tortugas ninja me tomó año y medio. O el helicóptero. El helicóptero sí fue una historia graciosa, porque yo el helicóptero lo logré ver en una feria y no lo adquirí porque pensé que era un juguete en mal estado. Y no lo adquirí. Después me empezaron a llegar los accesorios, uno a uno. Y al final tenía los veintitantos accesorios que tiene el helicóptero, pero no tenía el armazón. El armazón demoró en llegar bastante tiempo. El pinball, en realidad, lo vi publicado en una página en internet. Estaban pidiendo un precio elevado. Y con el vendedor estuvimos en negociaciones por más de un año. Hasta que por fin se aburrió de mí y me lo ofreció. Bueno, como coleccionistas de Tortugas Ninjas, sabrán que esta es la pieza más complicada de encontrar. Y no me quedo más que traerla desde afuera. Lo curioso de este personaje es que jamás salió en la serie. Sale en un juego de las Tortugas Ninjas para una consola de ellas y no se volvió a ver. Costó alrededor de 300 dólares aproximadamente. Una de las piezas que más quiero, en realidad vendría a ser esta. Es de las más sencillas, pero me trae bastante recuerdo de mi infancia. Bueno, esto ha sido todo el fan extremo Tortugas Ninjas. Los invito a ver la película, muchachos. No se van a arrepentir. Me gustó mucho y espero que ustedes también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!